Empezamos 2024 con una nueva sección, Tesoros del Mediterráneo. Una serie de vídeos en los que te desvelaremos los secretos del mar Mediterráneo. Dentro intro. Y nuestro primer invitado no podía ser otro que un experto en reformas, el cangrejo ermitaño. Solo la parte superior de la cabeza está protegida por caparazón, el resto es blando y vulnerable. Cuando crece, busca otro caparazón de caracol de otro tamaño y peso. La pinza derecha es más grande porque la utiliza para defenderse. Las dos patas más grandes son para caminar y las dos más pequeñas para agarrarse dentro del caparazón. Sus largas antenas son sensores táctiles que detectan el movimiento. Tener este maravilloso animal corre peligro. Debido a los plásticos en el mar, están sustituyendo su tradicional concha por tapones y otros residuos. Es por eso que pedimos tu colaboración para ayudar a estos increíbles animales. Y este es el cangrejo ermitaño y es el mejor cangrejo porque... Nació en el Mediterráneo. ¡Bien! 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 ¡Bien!